Pues Julián, ¿qué te podemos decir? Ya estamos en la víspera de un partido súper importante y ante un rival que está caminando por direcciones opuestas. ¿Cómo enfrentan este encuentro? No, lo tomamos como es el partido, un clásico para nosotros es muy importante, más por cómo estamos viniendo. Puede ser un puntapié de ánimo si podemos llegar a ganar el partido para empezar a ir escalando puestos en la conferencia y lo tomamos como un partido muy importante para nosotros. Sí, saben que eso podría ser un boost, ¿no? Así como que una inspiración. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo lo ves físicamente para dejar este partido? Bien, bien. Los clásicos son partidos aparte y nos estamos preparando para lo que es. Se lo ve bien al grupo unido. Yo recién llego, es mi primera semana y la verdad que veo un muy lindo grupo. Estoy muy agradecido con ellos porque me dieron la bienvenida de la mejor manera. ¿Cómo ha sido tu adaptación al equipo en las primeras palabras con Javier Hernández? ¿Y qué sabes de la MLS antes de tu llegada? Con el Chicha, la verdad que muy bien porque desde el primer día que me trata de aconsejar y me suele traducir porque no sé tanto el inglés y me ayuda mucho también Gastón, me ayuda mucho. Me están ayudando mucho los chicos. De la MLS no estaba tan informado, solamente sabía lo de las conferencias, lo de los play-offs y poquito a poquito me voy enterando de lo que es la Liga. ¿Cómo está ese ambiente previo a un partido importante, el más importante de la temporada? Así como tú dices, que puede cambiar para dentro del equipo, pero también puede ser desastroso una derrota aquí en casa. Sí, obvio, pero hay que estar tranquilo. No hay que pensar en la derrota. Siempre hay que pensar con fe que tenemos que ganar, tenemos que salir a la cancha sabiendo lo que tenemos que hacer, con lo que pide el técnico. Tenemos que estar tranquilos y disfrutar del partido. Va a ser muy lindo. Julián, en la MLS en los últimos años, muchos jugadores jóvenes como usted han venido a la Liga y ir a Europa. ¿Fue una opción para ti cuando pensaste venir al club? Sí, esto es un paso muy grande para mi carrera porque es la primera vez que salgo de Argentina. Es mi primer paso, mi primer salto y puede ayudarme un montón para lo que es mi carrera, un salto a Europa o a lo que venga. ¿Cómo se ve y qué se dice de la MLS en la Argentina? Siempre se sabe que van muchos jugadores buenos. Ahora se está nutriendo de jugadores jóvenes, más la experiencia de jugadores que vuelven de Europa y se está volviendo cada vez más competitiva la Liga de MLS. ¿Tú crees que antes el futbolista argentino volteaba para ver a México como un trampolín o como una opción? ¿Ahora en Argentina se habla más de la MLS antes que del fútbol mexicano? Sí, se habla la verdad que nosotros los argentinos solemos fijarnos mucho en Argentina porque viste como somos los argentinos con lo nuestro, pero la Liga mexicana como la Liga de MLS son muy buenas, muy buenas vistas para nosotros. ¿Qué te parece de Los Ángeles en su poco tiempo aquí? Muy linda, parece de película, estoy viendo una película en HD. ¿Tiene un apartamento? Todavía estoy buscando, estoy en un hotel y todavía estoy buscando un lugar para vivir. ¿Y te gusta la comida mexicana? Muy picante. Oye, compártanos con nosotros cómo fue la experiencia cuando sabes que vienes al Galaxy, que es uno de los equipos icónicos en la Liga y que vienes a Los Ángeles y que además es un viaje que planeas por primera vez porque es tu primera estancia aquí. No, la verdad que estaba muy contento, muy ansioso, tenía mucha gana de, cuando me enteré, mucha gana de venir, jugar, de mostrar lo que puedo llegar a ser y obviamente cuando llegué, todo es un sueño de equipo, es un equipo grande, tiene historia y estoy muy contento de estar acá. ¿Cuál va a ser tu rol dentro del equipo? Todavía, no lo sé, es mi primera semana pero voy a estar preparado para lo que me toque. Julián, ¿puedes hablar un poco de tu estilo de juego en la cancha? Mi estilo de juego, soy defensor pero me gusta ir al ataque, soy técnico, me gusta gambetear, tirar alguno que otro lujo, pero también estar cuidando lo defensivo porque soy lateral izquierdo, soy defensor, pero también me gusta ir al ataque con alguna habilidad. ¿Tienes familia aquí, Julián? Todavía no llego, mi familia va a venir dentro de unos meses, están en Argentina tramitando la visa y cuando tengan todos ya van a venir para acá. ¿Tienes contacto con alguna, con algunos amigos en Argentina? No, todavía no, todavía no, tengo que fijarme bien en el tema ese así estoy un poquito más acompañado de mi familia. ¿Y tienes otra familia acá que te sirve? Sí, eso me están ayudando un montón, por suerte. ¡Jeudión! ¡Viste un poco de tu sabor!